¡Tú ya no sirves para nada! Desde ese día, tras ver esas imágenes, esa niña comprendió que quien más sufre los daños al planeta no somos nosotros y que una simple botella de plástico puede causar muchos daños, tanto a animales como al planeta como a personas. A veces pensamos que está lejos y que no nos va a afectar, pero claro que afecta, claro que llega. Piénsalo. ¿Crees que no? Para cambiar el mundo, primero hágamoslo nosotros. Recuerda las tres R's, recicla, reusa y reutiliza.